DRAGON BALL SHINOVERS 2 De completar esta misión Y si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis, tenéis que darle al botón de like Una cosa, tenemos un reto activo Somos 230.000 en el canal Vamos a intentar llegar a 10.000 en nuestro canal oficial de Instagram Que lo tenéis en la descripción Para conseguir el deslizar hacia arriba y que os lleve directamente a los vídeos Lo único que tenéis que hacer es iros a la descripción de este vídeo Y Instagram oficial, donde pone instagram.com barra dpzmark Cogéis, me seguís y así hasta 10.000 Si cada uno pone el granito de arena que le corresponde Podríamos llegar a los 10.000 en Instagram Y podríamos conseguir el deslizar hacia arriba Es el único reto que tengo por conseguir este año Así que os necesito a todos para conseguir ese reto Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Bienvenidos a DRAGON BALL SHINOVERS 2 Y a la última misión de SHINOVERS 2 Bien Saiyans, aquí me encontraba yo Haciéndome una fotito Cuando se nos ha complicado el día Y la verdad es que se nos ha complicado de verdad Porque vamos a intentar completar la última misión Del DLC de DRAGON BALL SHINOVERS 2 Esta misión nos va a llevar un poquito de tiempo Pero creo que lo vamos a poder conseguir Porque los Saiyans Unidos jamás serán vencidos Aprovecho para decir que en el canal de Saiyan Mark Vais a tener una review de lo que es el The Last of Us 2 Y en el canal de Twitch que tenéis en la descripción Estamos jugando a muchísimos juegos Kingdom Hearts, The Last of Us, Dragon Ball Legends Un montón de juegos, ¿vale? La última misión es pelea espacio-temporal Nivel de dificultad super mega hiper mamadísimo Con lo cual va a ser completamente difícil No quiero ver lastimados mis seres queridos Uniforme de béisbol, impacto repagante Y menú completo excelente Vale, vamos a ver si tenemos las habilidades correspondientes Voy a ir con zona de energía por si acaso Vale, y me gustaría saber si tenemos la de que empiece el experimento No, pues vamos a ponernos la de que empiece el experimento Vale Porque yo la tengo La debo de tener Teníamos la habilidad No me digas Teníamos la del experimento Vale, que, vale Bien, que empiece el experimento Vale, con esta misión Con esta Con esto lo que vamos a hacer es retener el ki Voy a intentar retener el ki, ¿vale? Esto va a ser realmente difícil Voy a seleccionar a los personajes que quiero que vengan conmigo En esta ocasión En esta misión Aunque va a ser algo realmente complicado Yo voy a llevar a Vegetta Super Saiyan God Y hago Ultra Instinto ¿Vale? Aunque no me van a garantizar la victoria en el combate Vamos a intentar completarlo de la mejor forma posible Es la última misión del último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Quiero recordar que va a haber un nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Y este va a ser gratuito Va a tener a la Kaioshin del tiempo Y aparte de ello Vamos a tener también más cositas Como por ejemplo Compañeros en el Dragon Ball Xenoverse 2 Y otras cositas más ¿Vale? Tenemos aquí un montón de enemigos Perfecto Empezamos ya Empezamos ya mamadísimos Voy a intentar conseguir la meditación Vale, Mayup me está dando fuerte Vale Vale, Mayup Está intentando jugármela, ¿eh? ¿No le he dado? Sí que le he dado, sí que le he dado Sí que le he dado, ¿eh? Pero como ya digo Como ya digo La misión Aparte de que estoy desentrenando La misión Es muy difícil Vale Y el Goku Ultra Distinto mío No está pegando Que, o sea Se lleva el mérito Alucino Vale Voy a intentar Tenemos que Mantener la vida Por encima del 70% ¿Eh? Super Sample Evolution Vale Vamos, hombre Para esto no hacía falta El rugido gigantesco Pero Me he quedado mamadísimo Vale, para empezar En esta fase Vienen un montón de enemigos No me han dejado meditar Voy a intentar meditar ahora ¿Vale? Mi intención es meditar Aguantar el ki Vale, meditar Para recobrar todo el ki Me duele el dedo Para recobrar todo el ki Vaya, hombre Buena, buf Vale Perfecto Un rugido gigantesco No me he dado Me ha roto la resistencia Es que mis compañeros No están haciendo nada Que yo sepa Mis compañeros Ayudarme mucho No están ayudándome Ayudarme mucho No están ayudándome Fuera los dos Vale, buena Uno menos Vale, me lo que he quitado De encima Ya utilizamos una cura aquí Y no hacía falta Porque teníamos Ahora me he dado cuenta Que teníamos Zona de energía Teníamos zona de energía Vale No voy a intentar sacar zetas Sino que voy a intentar Completar la misión Porque es bastante difícil No voy a intentar sacar zeta Sino que voy a intentar Completar la misión Vale Para ello Voy a intentar curar Vale Voy a intentar curarme De la mejor forma posible Esto va a ser algo Realmente Complicado Vale Se están curando los dos Voy a curarlos 17 Vale Es que Curándome Con zona de energía Curo a mis compañeros Y ya estoy preparado Para la siguiente stage Porque si no Va a ser realmente complicado Ahora vamos a meditar Y después de meditar Pasamos a la siguiente escena Vamos a recargar el ki Pasamos a la siguiente stage Y ahí sí que Empezamos a darle leches Súper mega Hiper mamadísimos Vale Me dejo esta parte aquí Perfecto Vámonos ¿Veis como con Que empiece el experimento Del DLC 6 No me baja El ki Es lo que intento Que no me baje el ki Controlar el combate Llevamos un cuarto de misión Yo creo que se puede completar Vale Es que bien tosa por mí La puto la es que bien tosa por mí Si me rompe la resistencia Pues estamos liados Y si lo doy a alguien mejor Vale Le he dado a alguien Le he dado a alguien ¿Eh gente? Le he dado a alguien Mientras estén lejos Mientras estén lejos Me da igual Mientras estén lejos Me da igual El problema es cuando están cerca El problema es cuando están cerca Mientras estén lejos Espameo Como veis Rugido gigantesco Que viene muy bien Rugido gigantesco Para mí la mejor habilidad Ya haré un vídeo sobre esto La mejor habilidad Para mí sin duda Del Xenoverse 2 Es rugido gigantesco Si la sabes combinar Con ciertas combinaciones Para el Xenoverse 2 Para ello Tenéis que tener Todos los DLCs Ya lo sabéis Todos, todos los DLCs Mira le han roto la resistencia Perfecto 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 Perfectísimo Esta stage la hemos pasado Sin problemas Lo que vamos a hacer ahora Es lo siguiente Recargar el ki Volver a hacerlo De la zona de energía ¿Vale? Para curarlos Vamos a hacerlo de la zona de energía Voy a hacerlo aquí Vale Perfecto Ahora vamos a meditar Para que no nos bajen Las barras de ki No hace falta que subáis El ki del personaje Al tope ¿Vale? Vale Volvemos Vale Ahora haremos meditación Y ya estaremos preparadísimos Ya estaremos super mega hiper preparadísimos Vale Vegetta está curado Muy bien Quedan 15 minutos Hay que darse prisa Quedan 15 minutos Me he cargado a varios enemigos Contento 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 con el trabajo Y con el desarrollo de la misión De momento vamos bien De momento vamos muy muy bien Vamos a ver si podemos aguantar así O directamente Nos vamos a ir a lo que viene siendo el carajo Espero no irme al carajo Gente Tenéis que darme Con vuestros likes A tope Vale Zamas viene fuerte Me romperá la resistencia Ah pues no Yo spameo como un loco Si spameas como un loco Lo revientas Fuera Muy mala la habilidad de Zamas Goku está en apuros Me estaba esperando eh Zamas Por este poquito de vida No me voy a ir a Vale Ahora si Voy a intentar aguantarlos Porque es que Hay gente que está sufriendo Me han quitado Me han quitado el Vale Perfecto A Vegetta hay que eliminarlo ya eh Vegetta duele Vegetta hace daño Vegetta hace daño Vale Vamos a curarlos Controlando siempre con pociones eh Controlando siempre con pociones Porque veis como quitan Quitan mucho Este Black Rose Como es posible que duele tanto Para tu casa crack Vale No se quien va a venir ahora Vale Zamas fusionado Me lo veía venir Me lo figuraba Me lo figuraba Zamas fusionado Vale lo que vamos a hacer va a ser Que lo tarjeten ellos Vale Están curados completamente Aprovecho para Meditar Mirad toda la consecución del combate Que estoy haciendo eh Con esto vamos a poder tirar Dos rugidos gigantescos Rugidos gigantescos Estas misiones no os las pasáis Sin rugido gigantesco Estas misiones gente Os las pasaríais Pero sin Z y sin nada Con lo cual Rugido gigantesco Y carga máxima Creo que era Carga máxima Es la mejor habilidad de carga Para mi Mira De vacilo Vale perfecto Muy bien Vale no hacía falta curarlos Pero si que vamos a meditar Y siguiente stage Siguiente stage Meditaremos Y siguiente stage Está costando eh Está costando Pero estamos controlando Controlando el tiempo Controlando el tiempo Gente controlas todo el combate Controlando el tiempo Controlas todo el combate Sin duda Era aquí No se si era aquí O había que ir a otro lado eh Pero controlando Como veis Controlando Si Controlando el tiempo Controlas El combate Y lo controlas todo gente Ahora Lo que vamos a hacer va a ser Para que no se nos acabe Vale pues ya estamos aquí delante Para que no se acabe el meditar Vamos a meditar Ya hemos gastado la Vale ya hemos gastado el rompelímites Entonces vamos a intentar ir a la última fase De momento lo estamos haciendo bien eh Mirad mis directrices Lo que yo os guío Como yo os guío Para que vosotros lo podáis hacer en vuestras casas Y no haya ningún tipo de problema Porque lo que no quiero Es que tengáis problemas con las misiones Vale La putada de esto Es que me persiguen todos a mi Fuera Mira tiro Tiro esto y que sea lo que os quiera A ver He tenido suerte He tenido suerte de que ninguno me ha roto la resistencia Cuando te rompen la resistencia No es tan fácil Esto es fácil la no Goku Fuera Me he quitado lo más difícil Que es el ultra instinto Marea mucho el ultra instinto eh Me ha dado Me ha dado Oh Pero me lo he esquivado Que buena Vale vamos a intentar meditar Ahora que no nos tarjetean Vale Nos hemos curado varias veces Está Jiren por allí Creo que saco Z Creo que saco Z Si en menos No 30 segundos ya nada Vale Vale nada Ya nada Bueno Podría ser que sí Fuera Bonus Bonus Vale Vale Goku ultra instinto Curadísimo Vegetta Vale Fu Duro eh Vale Estoy curando a Vegetta Me voy a quitar este Broly Porque sé lo que va a pasar con este Broly Sé lo que va a pasar con este Broly Rugido gigantesco Y ya veréis No me hace gracia Rugido gigantesco No me hace nada de gracia Quitándome a este Broly Quitando Quitándose a este Broly Ganáis el combate Quitándose a este Broly Ganáis el combate Y ahora no le doy Ahora le he dado Quitándose a este Broly El combate lo ganáis Pero hay que quitaros a Broly Para ello A ver Vegetta, Super Saiyan, Goti Y Goku ultra instinto Han estado muy bien Vale Otra vez Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo eh gente Lo tengo ahí Lo tengo ahí Lo tengo ahí Si lo derroto ya está Mirad el rugido Se ha cargado Vegetta Perfecto El androide está mareando un poco Es normal que el androide mare Perfecto Vale Se nos ha ido un poco El combate de las manos Fuera Como hayamos sacado Z Alucino eh Como hayamos sacado Z Alucino Además remate definitivo Y hemos conseguido una habilidad Ojo, cuidado Porque podemos Podríamos estar mamadísimos Y Z Ahí lo tenéis Gente Tenéis que controlar El tiempo Controlando el tiempo Y con un poco de calma El combate Es vuestro No hay nada En Xenoverse 2 Que se os haga Completamente difícil Todo es fácil Si le echáis Las habilidades adecuadas El conocimiento Adecuado Y os tomáis vuestro tiempo Todo es esencial Escoger Vuestros compañeros Escoger las habilidades Combinarlas con las Super Almas Combinarlas con las Cucubans Con las habilidades básicas Con las potenciales Con todo 11.250 hemos tardado Hemos conseguido una Z Nos han dado un bonus Y además Nos han dado El uniforme de béisbol Del universo 6 No quiero ver lastimados Mis seres queridos Y además Ataca definitivo Menú completo Excelente Espero que os haya gustado Este vídeo Y si queréis más Solo tenéis que darle Al botón de like Recordad Seguidme en Instagram Los 10.000 Lo tenéis en la descripción Vamos a ver gente Si llegamos Y me hacéis Ese gran favor Yo me despido Hasta el siguiente vídeo Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!